La brutalidad policíaca está fuera de control, no sólo en Estados Unidos, también aquí en México. Cada día nos enteramos de más y peores historias como la de Oliver en Tijuana, como la de Giovanni en Jalisco. Y a pesar de la pandemia, fíjate lo que te estoy diciendo, a pesar de que tendríamos que estar encerrados para no propagar el virus, la gente está saliendo a las calles para protestar, para incendiar patrullas, para incendiar a los mismísimos policías. Y esto es un pequeño gran apocalipsis donde figuras como Guillermo del Toro también están protestando a través de sus cuentas como la de Twitter. Mira, aquí la parte delicada es la siguiente. Un país que no puede creer en sus policías no puede ser un buen país. Un país donde las audiencias prefieren glorificar más a un narcotraficante, a un secuestrador, a un criminal, que a una persona que arriesga su vida por ayudarnos no puede estar bien. Es muy sintomático lo que está sucediendo en Estados Unidos. Es muy sintomático lo que está sucediendo en México. La bronca es, ¿en qué va a terminar? Al final, ¿en quién vamos a poder creer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!